El frío de la noche no fue impidimiento para que los lojanos decidan congregarse en la Plaza Central el 29 de septiembre, tomar el bus hasta la capital de los ecuatorianos Quito, bajo un solo propósito, conmemorar los cuatro años del 30S, donde los mismos de siempre quisieron atentar contra la democracia y estabilidad del país. En primer lugar, por los cambios que han habido desde que el señor presidente economista Rafael Correa está en el poder, se nota a leguas los cambios que han habido, la transformación de nuestro país en salud, en vialidad, en vivienda, en desarrollo agropecuario. Ir a respaldar a nuestro presidente, a conmemorar un año más del 30 de septiembre, donde realmente triunfó la democracia, donde el pueblo ecuatoriano salió a respaldar a nuestro presidente. Siempre lo hemos apoyado al compañero presidente, ya que hemos visto un cambio revolucionario en nuestro país, de ver la forma en cómo nos está apoyando a la juventud, de ver el cambio de esa matriz productiva, donde los jóvenes somos un aporte esencial. Esto es por la patria, por convicción, porque lo que está bien se lo respalda. Lo que nosotros recibimos en cada territorio, el respaldo, obras, políticas públicas y todo, vienen desde la presidencia y eso quiere decir que es una buena administración, entonces nosotros debemos respaldar a eso. Un día en el que la defensa de la democracia tuvo un costo alto, la muerte de policías y militares que los ecuatorianos, y particularmente el presidente de la república, nunca podrá olvidar. 30S, el día que triunfó la democracia.